Sí, sí, caso, caso, y ya no, no, sí, es que yo no estoy diciendo que el sistema, estoy diciendo que necesitas más práctica, y es todo lo que no está. Yo le dije en mi casa, y será que a veces se viene durmiendo, porque el chugar pasa durmiendo, y yo a chugar, como chugar venía en la playa, le decía chugar, y nada, pero el chugar podía manejar, chugar maneja mejor, estándar, yo le podía decir a él que ya aquí me está libre, no se puede traer. Y yo me hacía en los ojos así, y le decía chugar por molestar que me hablara, y los que hablamos ahí, me hacía, sí, me hacía con una cabeza y no me ha hablado. A ver, la vez que hacía así, y este marica lo hacía, a recostarse conmigo. Totalmente me ha hablado, y no me ha hablado. Pero estaba con el error, porque nosotros no practicamos, porque por ejemplo, yo cuando le digo apoyo, apoyo, le digo, hay carro disponible. Y están de carito, bonito, ahí está. Está el pelostre, pelostre se llama. Pelostre. 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 dije es que solo son los solos son los solos del verbo solo y con mi soledad lo pudieran arreglar que ya podían los demás tenían que llevar a alguien que ya pudiera para que le dijera los errores que estaban cometiendo eso fue lo que yo diría tampoco y así está en un carro y no quieren aprender bien no porque va a arruinar la caja del carro porque comete errores a la hora de hacer cambios no metes el clutch y te va a echar la caja entonces obviamente obviamente estoy cuidando el carro no si vas a chocar pero pero si la mina en la caja de la transmisión nadie se va a hacer cargo porque si la agarraba que lo hará y más si sos vos como que yo soy la única que lo uso a los demás no le dice nada de verdad así que para que así que por eso tienen que ver por ejemplo que después ya si podés platicar pero tienen que andar la joana o poco y andaba con la con la norma y andaba ya en cara sucia y el manejando igual este la chiclín la chiclín agarra aquí pero anda con alguien que sepa el seco cualquiera hola 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 hueva cuando estaba aquí le dije me dijo quiero platicar y me voy a barquilla así nomás que vaya alguien con vos y llegó armando armando le dio las clases así que ahí depende de quién quiere no es clavarse dice que dice que uno está mal y ellos también hola 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 porque estoy grabando el diablo y cuando y cuando ahora te le están de rojo y casi te daba una pared en la columna y que decía bosque así entraba que estaba acostumbrada a entrar así y que no se sienta si no se ríen vaya yo creo que ya podemos mientras éste está pintando podemos bajar las cosas y darle ya con todo con todo este como que nunca pintado armando mira cómo está haciendo es que ahí tiene que poner cartón yo sé papá pero pero pues tampoco le vamos a dar todo manchado aquí al diablo y supuestamente hay que pintar cuántas casas ha pintado en tu vida mando la primera pared es como cuatro como cuatro mucho manchadera si mucho manchadera como que es el que grande si no hay no está nada preparado no pero entonces mejor así dejemos que vamos a hacer peor y así como aquí y así como aquí y aquí y aquí y aquí 5 y aquí y aquí que te falta para segunda que te falta para la segunda planta para hacer con la segunda mano pero de beníter para mí de allá para acá venían no de acá esto se quita y después se pinta pero se quita la pintura de agua porque vamos a pasar que se quita pero que pasa que como ya había pasado la espátula y bien bonito pero igual hay que hay que en medio terminar eso y le damos ya la a los muebles si es así pero así hay que dejar porque tampoco vamos a hacer el trabajo de aquello para por huevones mona y a la una y tenemos que ser mortero también vamos a preguntarte aquello las patas secas y así si no estuvieron las patas secas y hace calma bastante el polvo pero esto está arremendada tiene el diablo eso y la piel había quitado la pata no han trapeado todo el día ese bicho bruto tiene que regar obviamente tiene que estar temprano a regar si pero mira ve de todas maneras hay que ir también a traer los sillones así que los sillones hay que traerlos también faltan los sofás hijo a quedarse con diablo si hombre voy a tirar el cuate aquí no me no no me voy a dejar dormir es para venir a asustarme una vez en la noche si ya me vas a asustar mejor te asusto yo pero si viene Kevin te asusta si viene Kevin te asusta ay me pone en duda chiquita va aquí afuera que onda te quiere venir a vivir aquí con el diablo mucha pobreza mucha pobreza mucha pobreza dice que dice que no no he dicho esto porque yo vivía peor dijiste yo en esta charralera no me vengo a vivir que era más chiquita la casa la jenny aquella donde está la torre ahora que en la puerta está bien trabajadora esta puerta fue la puerta chiquita dice que no no piden nada pero por tierra no vaya no es por nada no creo que te esté dando paja no es por nadie o será pero él donde es que trabaja en la frontera de acá o en el de Guate? en el de Guate no porque tal vez en la de Guate no Mauricio Lamona preguntó a un amigo que tiene ahí que es tramitador de ahí de la frontera y dice que le dijo que no más pasan solo con las vacunas que no piden la prueba así que eso es lo último que se averiguó no no la verdad si me pongo si me pongo este o sea contento me pongo porque o sea ni una vez había tenido algo así o sea tenis que era así prestado para estar tenis que era prestado para estar viendo entonces vos no tenes casa propia diablo? no no tenes casa propia o sea estamos alquilando no estamos alquilando o sea es que es que un señor tenía un hijo ajá que por el hijo que vivía aquí pero el señor se había ido para la garita entonces hoy como o sea él está los dio a alquilar estando él allí imagínense ah no hombre estando él allí los dio a alquilar o sea de posada digamos pero pagándole ajá o sea que o sea que son quiero ver es un cuarto es un cuarto la sala y dos cuartos así a la parte son tres cuartos y la sala ajá entonces él los dio alquilar y solo agarró un cuartito para él ah para él era solo entonces ajá ya como el nieto o el hijo se fue pasado dos años ya entonces solo a las hijas ajá ajá y todos así como y cuantos años tiene que vivir así? eh no 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 hoy 50 hoy 50 al mes ajá hoy 50 porque como lo pasamos por ahí pero ya no dijo que yo diría no ya no porque donde alquilaba ella estábamos alquilando nosotros no no aquí mismo tiene que estar son cuatro y dos solo son tres nomás las diferentes las que son diferentes son dos que son las lisas creo yo que son acá esas dos son de aquí y quien paga la renta de la casa? yo la estoy pagando y que me vas a salir así yo la estoy pagando y cuando antes que no trabajabas así aquí? o sea así lo que o sea se rebuscaban? ajá a veces mi abuela o mi mamá se rebuscaba haciendo curradura y yo ayudándole también con la pesca? ajá y cuando no juntabas el dinero para la renta? para alquiler? no y como el señor bien es considerado porque mi mamá le da comida y todo eso ajá entonces gracias perito ajá como el señor ya como bien ya está bien anciano ya ya lo conoce usted si no es que en la casa donde donde este donde ya lo vivía vivíamos nosotros también ah antes